Estos 400 dólares los acabo de ganar yo, pero pudieran ser tuyos y lo único que tienes que hacer es desembolvar tus viejos trabajos de la escuela o de la universidad Incluso si tienes artículos o textos que puedas vender, también te los a la mano porque hay una plataforma que te va a pagar por ellos Te voy a contar dos trucos, ¿verdad? para poder ganar más dinero pero comienzo con una brevoca porque vas a ganar por cada vez que vean alguno de tus documentos y tú la verdad es que no te vas a creer cuánto Ok, la plataforma de la que te estoy hablando es StudiPood Está pensada para estudiantes inicialmente, pero la verdad es que no es limitativo porque tú puedes cargar allí apuntes escritos a mano o en computadora de hace un año, por ejemplo y podrían ser aceptados Y de acuerdo con esta plataforma, esto es muy interesante Tú podrías ganar una cifra bien, bien interesante mensualmente o incluso con esos apuntes que tú vas a tener, te lo escribo aquí rapidísimo 5 mil dólares, señores 5 mil dólares, señores y señoras que ustedes se podrían ganar simplemente por vender apuntes y la verdad es que esto está súper cool porque podrías ser vendiendo apuntes colaborando con otros compañeros subiendo conferencias que hayas compartido Incluso si tienes exámenes resueltos son uno de los más buscados porque, bueno, ya sabemos muchos profesores no tienden a variar demasiado estas evaluaciones en algunos colegios y universidades sí pero la mayoría de las veces siempre son las mismas ¿Y pensar tú que yo tiré todos mis cuadernos? O sea, no tengo ningunos apuntes que pudiera vender en StudyPool ¿Tú tienes apuntes? No, no tengo Yo no salía bien No, pues tus apuntes no sirven ¿Tú sí conservas tus apuntes? Pues déjanos un comentario para saberlo Cuando yo comencé a investigar para probar StudyPool encontré un montón de posts que no me respondieron correctamente y la verdad es que hay muchas cosas que no se dicen y que yo sí te voy a contar Uno, aunque la plataforma está en inglés puedes cargar archivos en cualquier idioma y el español, por supuesto, es uno de ellos Dos, puedes vincular apuntes y exámenes escolares a cualquier institución del mundo no solamente de Estados Unidos Por ejemplo, mira que ya busqué, por ejemplo, una universidad en Venezuela que es la Universidad Católica Andrés Bello y también estaba disponible y lo mismo sucede con México, con Argentina y con Colombia Tres, no te pagan por documento sino por cada vista de ese documento así que un examen podría venderse mil veces, por ejemplo Ok, vamos a ver entonces cómo funciona dejamos por aquí el cuaderno de momento, nos pasamos a la computadora y la verdad es que yo ya tengo un tiempo registrado en StudyPool pero te voy a mostrar cómo se hace y luego te muestro la plataforma a lo interno con mi cuenta Es la verdad bastante fácil solamente como puedes ver aquí los requisitos son un correo electrónico incluso te puedes dar de alta con Gmail o con Facebook y eso es más fácil con Facebook puede ser cool porque luego lo puedes compartir con amigos por si alguien que tú conoces o un amigo de un amigo está buscando los exámenes siempre viene bien con Facebook Una vez dentro, lo de siempre vas a aceptar las condiciones como puedes ver aquí y también tienes que completar tu perfil completamente ahí tienes todos los apartados que tienes que rellenar por ejemplo, tienes que elegir un avatar y también tienes que colocar la escuela, la universidad o donde sea que tú estudiaste Como puedes ver, te van a dar un recorrido rápido de la plataforma y listo, ya con esto quedarías registrado o registrada Y aquí ya estás viendo, ¿verdad? Puedes comprar documentos, puedes vender documentos lo que tú quieras en este caso obviamente lo que nos interesa es ganar dinero así que nosotros vamos a vender documentos Ok, como puedes ver aquí hay un botón que dice Sell Documents Vender Documentos y ahí vas a encontrar una guía con alguno de los documentos que se venden mejor que se venden a mejor precio para que si tú los tienes los desempolves y los subas aquí a la plataforma Ok, este es el primer truco de oro que vas a necesitar y tiene que ver con el tipo de documento que te hará ganar más dinero Por ejemplo, es mejor que cuelgues un examen de matemáticas en el que sacaste A o 10 que una guía de discusión porque tendrá mejores resultados en vistas y ganarás más dinero Aquí entre tú y yo pero básicamente quien acude a esa plataforma necesita que le ayudes ya con una solución inmediata y a cambio pues te van a pagar por ello Seguimos ¿Qué tipo de tareas antiguas o exámenes viejos tú puedes vender en esta plataforma? Te estarás preguntando, ¿verdad? Y como puedes ver puedes vender de todo Pues mira, puedes vender de matemáticas de lenguaje de ciencias programación súper popular ahorita negocios escritos de todo tipo la verdad como de arte de política también de cultura y la verdad es que está todo súper bien no hay casi limitaciones yo creo que no hay ninguna limitación de hecho y eso es bastante importante porque no importa lo que hayas estudiado aquí lo vas a poder vender Ok, ojito porque esto es muy importante no todos los documentos que subas se van a comenzar a vender de inmediato vas a necesitar pasar por un proceso de aprobación porque valían que sea un documento real no, no algo que te inventaste por ejemplo porque eso no tiene sentido Ahora la pregunta de oro ¿Cuánto dinero realmente puedes ganar con Study Pool? Pues fíjate que dependerá del contenido que subas y la demanda que haya sobre ese contenido En épocas de finales seguramente que vas a ganar más dinero que durante las vacaciones pero la verdad es que te puede ir muy bien como te dije al comienzo podrías ganar hasta 5 mil dólares al mes pero hagamos cuentas por cada vista puedes ganar hasta 10 dólares que eso no es por subir documentos mucho ojo sino porque alguien decida pagar por tus archivos pero si sucede de hecho hoy mismo yo recibí dos ventas por 10 dólares cada una como ves aquí en pantalla yo te mostré al principio que cobré 470 dólares más o menos este mes en Study Pool porque por supuesto mis apuntes y mis exámenes no son tan nuevos pero eso porviene de 52 ventas que hice en estos dos meses yo cobré por Wise porque es un método conveniente para mí pero tú lo puedes hacer con Paypal, Payoneer depósito en tu cuenta bancaria y también con Western Union por supuesto no te vas a ir sin saber el truco de oro es que te voy a dar un dato para que puedas ganar más dinero en Study Pool y es que tiene un segmento en el que te puedes convertir en tutor y ayudar en línea a otros estudiantes con tareas eso es algo que te pagará de forma adicional y podrás cobrarlo de inmediato ahora si quieres conocer otras maneras de ganar dinero online por aquí te voy a dejar otro video ¡Suscríbete al canal!